Seguimos profundizando la información con respecto a lo que está sucediendo en estos momentos en la franja de Gaza. Se ha pronunciado en esta oportunidad el portavoz chino haciendo alusión a lo que está pasando allí y ratificando su apoyo también a lo que es Palestina dentro de este conflicto. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin, condenó los ataques aéreos israelíes en Gaza y abogó por un Estado palestino soberano basado en las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como su capital. Vamos a escuchar a continuación la palabra del funcionario chino que estamos viendo a la izquierda de la pantalla. El gobierno de la República de Gaza es una manera muy segura. Nosotros proponemos que en el gobierno de la República de Estados Unidos hay una manera muy segura. El gobierno de la República de Estados Unidos hay una manera muy segura.